Hoy vamos a hacer unas croquetas de zanahoria y aquí tenemos lo que son los ingredientes 1 cebolla picadita 1 ajo bien picadito perejil 3 cucharadas y media de harina paté pimienta negra y nuez moscada y 4 zanahorias que hemos hervido y las hemos puesto bien tiernecitas y leche para hacer lo que es las masas vamos a comenzar lo que es haciendo las croquetas aquí hemos puesto ya el aceite vamos a poner lo que es la cebolla picadita muy picadita y el ajo y el ajo un ajo bien grandecito y bien picadito aquí una vez que esté pochado le pondremos lo que es la harina para que se vaya tocando lo vamos a dejar que se poche bien aquí vamos a poner ahora una cuchara de paté lo vamos a mezclar bien con la cebollita y ahora echamos la zanahoria que tome el gusto también de la cebolla el ajo y el paté vamos a poner la zanahoria que la hemos machacado bien con pinturas pinturas con el tenedor pinturas con el tenedor a una jar崗our cortical lo que son dos cucharadas tres cucharadas bien colmada. Ya se ha tostado un poquito, vamos a ir añadiendo lo que es la leche y moviéndola. Esto lo vamos moviendo y ya vamos a ir añadiendo hasta que se haga la masa. Ahora le vamos a poner, le vamos a añadir lo que es un poquito de pimienta, un poquito y no es moscada, no es moscada como la cucharita rasta. Y ahora un poquito de sal, un poquito de sal, una cucharita chica, lo movemos. Y lo dejamos que repose y se enfríe para hacer las croquetas. Esto ya está. Vamos a añadirle un poquito de perejil, picadito, bien picadito. Así. Lo movemos todo muy bien y lo ponemos en la bandeja para que se enfríe. Ya. Vamos ahora a ponerla en la fuente para que se enfríe y que repose. Ahora le ponemos un papel transparente para que no se haga aquí una capa dura. Esto lo dejamos para que se enfríe. Aquí tenemos ya lo que es la masa de las croquetas que la hemos dejado unas cuantas horas en el frigorífico para que se enfríe bien. Y ahora esto se hace por la mañana y al mediodía ya la tiene bien frita, bien fría. Vamos a empezar lo que es haciendo las croquetas. Primero en el huevo y luego en el pan rallado. Vamos corriendo. La ponemos por huevo y luego pan rallado. Bastante pan rallado. Hacemos y ahora hacemos lo que es la forma. Que las quiera hacer la forma antes de echarla en el huevo se puede hacer la forma. Ahora os lo digo como se puede hacer. Así vamos a ir haciendo todo lo que es la bandeja. Y luego nos ponemos y la freímos. La forma la podemos hacer antes de mezclarla en el huevo. La podemos hacer así. Y se va haciendo. Luego nada más que hay que pasarla por el huevo y la harina. Pero es mejor como la estaba haciendo yo porque así no se te ponen las manos llenas todas de pan rallado. Pues vamos a ir haciéndola toda hasta que esté la bandeja. Aquí ya hemos liado lo que es las croquetas y ahora vamos a ponernos a freír unas cuantas. La ponemos en la freidora. Que no tenga freidora en la sartén pero en abundante aceite. Aquí está el aceite. Y así vamos a ir friéndola todas. 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 bien. Aquí tenemos ya croquetas fritas. Vamos a ponerla en papel absorbente y vamos a seguir riendo unas cuantas más. Y ya está. Y ahora las preparamos para que vean la presentación tan bonita y tan buena que está. bien. Y aquí tenemos lo que son las croquetas de zanahoria. Tenemos la presentación. Música. 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 Música.